Las chicas las quiero muchísimo más Estamos en un día importante Donde tenemos que cantar Todos, todos La música peruana Gracias ¡Vamos arriba! Cuidado, cuidado, cuidado Me llamo más Me llamo, me llamo 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 Repitan las cantañuelas De tu tacón Pasito a paso Caminando Por la vereda Que va entonando Como si fuera un morgón Paz de ser Maliñera con Tan cabros que se ve Conquita de caramelo Más no le ha desviado Escapado De la alameda Con su sonrisa En el caballo Enamorado Llega Al cielo Me dejaste en mí Para bailar Marinera Por traigo A ver, a ver, a ver Boquita de caramelo Más gloria que se ha escapado De la Alameda Su risa, un cayuelo Enamorado llega hasta el cielo Perfumado de jardín Para bailar, mañana por por ahí jardín ¡Oiga! 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 ¡Ella palma! ¡Ella palma! ¡Gózame, gózame! ¡Esto hay música peruana! ¡Claro que sí! ¡Ey! Meña que tiene salva de tradición ¡A ver ustedes! ¡Repitan! ¡Las cámaras! ¡Lindo! ¡Casito a paso! ¡Caminando! ¡Por la vera que va entonando! ¡Como si fuera un borrón! ¡Compas de este marinera! ¡Con su tacón! Boquita de caramelo ¡Pudis de ceba! ¡Más predictor de este marinera! ¡Caminando! ¡A vera que sí! ¡Campas de este marinera! ¡Pudis de ceba! ¡Campas de este marinera! A su sonrisa, a su pañuel, enamorado llega al cielo, derfomado de jazmín, para bailar marinera, por el fray Martín. ¡Ay, qué linda! La quina como la cheche cosea. Sí, mi amor, que vivan las mujeres.